Música Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Eres tu palpita, es tu calla, es tu pelo Son tus besos, me estremezco Cuando calienta el sol, aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Eres tu palpita, es tu recuerdo, mi locura, mi delirio Me estremezco cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Música Cuando calienta el sol, aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Eres tu palpita, es tu recuerdo, mi locura, mi delirio Me estremezco cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Música Muchas gracias Vamos para el Caribe Mexicano Y vamos a bailar, sí señor Cumbia Dame tu cumbia, dame tu porro Dame tu mera y cumbé Dame tu cumbia, dame tu porro Dame tu mera y cumbé Dame tu cumbia, dame tu cumbia Dame tu cumbia, dame tu porro Dame tu mera y cumbé Echa un pasito pa'lante Con el sabor a tu cumbia, dame tu porro Calienta como ninguno Para que goce bastante Dame tu cumbia, dame tu porro Dame tu mera y cumbé Dame tu cumbia, dame tu porro Dame tu mera y cumbé Dale, 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 ¡cucha! Dame tu cumbia, dame tu porro, dame tu merecumbe Otra vez, dame tu cumbia, dame tu porro, dame tu merecumbe Quiero de lindas mujeres, y las playas que lo que cales Todos olvidan las penas, hay que ganar los carnavales Dame tu cumbia, dame tu porro, dame tu merecumbe Dame tu cumbia, dame tu porro, dame tu merecumbe Que suene ese violino sabroso Mira, mira, mira como suena mi lunita, la cosetita, la más bonita Dame tu cumbia, dame tu porro, dame tu cumbia, dame tu porro Dame tu cumbia, dame tu porro, dame tu cumbia, dame tu porro Ale, 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 dame de todo mamá, dame tu porro Hay tu rico chanda y tu merecumbe pa' bailar, dame tu porro De Barranquilla, de Cartagena, de Lisboa, de Santa Marta, pues abuela Dame tu porro Que lo que más me gusta es mi cumbia morena Dame tu porro Voy a gozar contigo, lo que tengo es cumbia pa' bailar Dame tu porro Dame tu cumbia, dame tu porro, dame tu merecumbe Dame tu cumbia, dame tu porro, dame tu merecumbe Y con esta me despido, Colombia de mis amores Por un sendero de flores bonitas, de tu tierra tan divina Dame tu cumbia, dame tu porro, dame tu merecumbe Dame tu cumbia, dame tu porro, dame tu merecumbe Colombia Dame tu cumbia, dame tu cumbia, dame tu cumbia, dame tu cumbia Dame tu cumbia, dame tu cumbia, dame tu cumbia, dame tu cumbia Dame tu cumbia, dame tu cumbia, dame tu cumbia, dame tu cumbia Dame tu cumbia, dame tu cumbia, dame tu cumbia, dame tu cumbia Dame tu cumbia, dame tu cumbia, dame tu cumbia, dame tu cumbia Dame tu cumbia, dame tu cumbia, dame tu cumbia, dame tu cumbia, dame tu cumbia Nuestras almas se acercan, tanto así yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí, sabor a mí. Si dejaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte, conversar, ante la vida yo te di, que con fuerza tienes que amar sabor a mí. No pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo cualidad de mi vida. No doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar, pasarán más de mi lado, mucho más, ya no sé si tengamos tanta eternidad, pero ya no como aquí, en la boca llevará sabor a mí. No, 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 no. No, 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 no soy nada, yo no tengo cualidad. De mi vida no es lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar, pasar tantas de mirando, mucho más, ya no sé si tengo amor, de mi vida no es lo bueno, como aquí, en la boca llevará. Sabor a mí, sabor a mí. Sabor a mí, sabor a mí. Sabor a mí, sabor a mí, sabor a mí. Samba do preto, velho, samba do preto Mais que nada, um samba como escrita regal Você não vai querer que eu chegue o final Oh, ariaio Oba, oba, oba Oh, ariaio Oba, oba, oba Oh, ariaio 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 Oba, oba, oba Oh, ariaio Oba, oba, oba Everybody Oh, ariaio 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 Oh, nchi Oh, ariaio Oh, ariaio Oh, ariaio Oh, ariaio marihuana que tu padre me encanta la delita, si señor ya murió la cucarancha, ya la llevan entre más entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán ya murió la cucarancha, ya la llevan entre más entre cuatro zopilotes y un ratón de sacristán la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar porque no tiene comida y falta, marihuana que fumar la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar porque no tiene comida y falta, marihuana que fumar la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar y seguimos bailando, si señor ¿Estás listo para bailar? ¡Sí! ¡Muchas las personas! ¡ бросada! ¡Listo, gracias! ¿ expuedo cantar con esto? ¿ibien? ¿Verdad tengo que competir para esto? ¡Inconocido, انies ¿eh? No, no, no Guadira, Guantanamera Oye, qué rico que suena Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Pa' en morena Guantanamera Guajira, Guantanamera Tiene el leopardo un abrigo Guantanamera En su monte se fue pardo Guantanamera Tiene el leopardo un abrigo Guantanamera En su monte se fue pardo Guantanamera Yo tengo más que leopardo Guantanamera Porque tengo un gran amigo Te digo Guantanamera Guajira, Guantanamera Oye, morena Guantanamera Guajira, Guantanamera Cultivo una rosa blanca Guantanamera En junio como en enero Guantanamera Y yo cultivo una rosa blanca Guantanamera Guajira, Guajira, Guajira Guajira, Guajira, Guajira Guajira, Guajira, Guajira Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera Encontré las penas sin nombre Guantanamera Yo sé de un dolor profundo Guantanamera Encontré las penas sin nombre Guantanamera La esclavitud de los hombres Guantanamera Es una gran pena del mundo Guantanamera Guajira, Guantanamera Aunque a alguien le duela Guantanamera Guajira, Guantanamera Saben lo que pasa Aquí en Holanda Más que nada en el Efteling ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí atrás? Se baila La Guantanamera ¡Vamos! Aquí en Holanda En el Efteling Se canta La Guantanamera Se baila También se canta Se canta En Holanda En Holanda Ya se baila Y se vacina En vera En Holanda Ya se baila La Guantanamera En Holanda Ya se baila Oye mi son En Holanda Ya se baila La Guantanamera Y corte y corte con La Guantanamera La Guantanamera Mi iguajira acostumbado La Guantanamera Mi iguajira Me está al lado La Guantanamera Y le pongo la sabrosita La Guantanamera Y después la candela La Guantanamera Ay, yo te digo mamacita La Guantanamera Que esto se vuelva La Guantanamera Guantanamera Guajita Guajira, Guantanamera Somos los prosongos Guantanamera Guajira, Guantanamera One, two, three, four Guantanamera Dímelo Guajira, Guantanamera Así como hizo la abuela Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guajira ¡Gracias!